Ya estamos, ¿verdad, Ketá? Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esta charla, a esta actividad del programa público de la decimocuarta Pianal FEMSA, Inestimable Azar. Le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Álvaro Vázquez Mantecón. Álvaro, ¿cómo estás? Hola, Esteban, gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Sí, muchas gracias por aceptar. Y bueno, antes de presentarles a nuestro invitado y también platicarles un poco de por qué organizamos esta charla en el contexto de la bienal, pues en lo que se conectan un poco de más personas, nada más quería platicarles a todas y todos un poco, que, bueno, como seguramente ya saben, la mayoría, pero para quienes no estén familiarizados con la bienal, la bienal FEMSA desde hace dos ediciones dejó de ser un evento que funcionaba a la manera de un salón, es decir, de un concurso al que se aplica por convocatoria, y comenzó a funcionar como un programa curatorial que tiene un programa sí expositivo, con comisiones artísticas y curadoras y curadores locales, pero también tiene un amplio programa público, pedagógico y editorial. Como parte del programa público, debido a que esta edición se lleva a cabo en el estado de Michoacán, en particular en las ciudades de Pátzcuaro y Morelia, aunque se ha extendido a diferentes localidades del estado, decidimos organizar un programa público que estuviera vinculado con la historia de Michoacán y que nos permitiera de alguna forma, a partir de una bienal de arte contemporáneo, pues visitar y revisitar y problematizar algunos de los temas y movimientos artísticos y problemas que habían ocurrido a lo largo del siglo XX. Hemos tenido distintas charlas como parte de este programa, hemos tenido charlas sobre la gran cantidad de murales que hay en el estado de Michoacán, hemos tenido charlas también de cómo el muralismo en los años 30 y 40, cuando se realizan la mayor parte de estos murales, el muralismo fue una vanguardia internacional que tuvo impacto también en otros países de América y el mundo, y bueno, hemos tenido también distintos invitadas e invitados que han hablado de distintos momentos del arte michoacano. En esta ocasión nos va a acompañar Álvaro Vázquez Mantecón, porque nos va a hablar de un cineasta michoacano, de origen michoacano, que en realidad desarrayó la mayor parte de su carrera fuera de México, que es Teo Hernández, y sin embargo nos parece importante también en este tipo de propuestas curatoriales poder retomar, por ejemplo, de ese contexto específico a una figura como la de Teo Hernández, que es sin duda, pues, uno de los cineastras experimentales de formato Super 8 más interesantes que hay, y cuya producción hasta hace muy poco, debido a los trabajos de Álvaro y también a los trabajos de André Ancira, era muy poco conocido en México. Bueno, sin mayor preámbulo, quisiera nada más presentarles a nuestro invitado, Álvaro Vázquez Mantecón es doctor en Historia y el Arte, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, y es autor de varios trabajos sobre política y cultura en el México del siglo XX. Ha trabajado también en diversos proyectos musterográficos, entre los que destacan La Era y la Discrepancia, Articultura Visual en México en el 2006, la investigación y curaduría del Memorial del 68 en el 2007, la exposición Cine Revolución en el 2010, Imágenes del Cardenismo 2011, y Desafío a la Estabilidad, Procesos Artísticos en México en el 2014, entre muchos otros más. Entre sus libros destacan Origenes Literarios de un Arquetipo Fílmico, Adaptaciones Cinematográficas a Santa de Federico Gamboa del año 2005, el libro del Memorial del 68 en el 2007, y el Cine Super 8 en México, 1970-1989 del 2012, y es también coautor de Variaciones sobre el Cine Etnográfico entre la Documentación Antropológica y la Experimentación Estética del año 2017. Nada más, antes de cederle la palabra a nuestro invitado, quisiera agradecer a todas las personas que nos acompañan dentro de esta llamada de Zoom, así como a quienes están fuera del YouTube, por acompañarnos y por el interés en estas actividades, y bueno, también a Álvaro por haber aceptado la invitación. También queremos agradecer a FEMSA, Fundación FEMSA, Colección FEMSA, al Programa Cultural FEMSA, a Coca-Cola y a Oxxo Michoacán, y por supuesto al Programa Público y el equipo de la decimocuarta Bienal FEMSA, Inestimable Azar. Álvaro, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por aceptar ser parte de este programa público, público, te cedo la palabra y nada más, vamos a estar siguiendo todos sus comentarios, si quieren ir haciendo comentarios en YouTube, vamos a tener una presentación de alrededor de una hora que realizará Álvaro, y después de eso tendremos posibilidades de hacerle preguntas, las pueden ir escribiendo, las pueden dejar para el final, y a quienes están adentro de la llamada, les pedimos si por asuntos de conexión pueden apagar su cámara y su micrófono, y al final hay, claro, la posibilidad de que participen, tanto directamente presentándose como por el chat de esta llamada. Entonces, bueno, Álvaro, muchas gracias, bienvenido. Pues gracias de nuevo, Esteban, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes, y en esta charla sobre el cine experimental en Super 8 de Teo Hernández. Entonces, bueno, pues yo creo que sin más empiezo a compartir la pantalla. ¿Ya la están viendo, Esteban? Ya la vemos. Perfecto. Pues bueno, como ven ustedes en la pantalla, esta conferencia se llama Teo Hernández, y la experimentación en Super 8. Y lo que pretendo aquí es dar un panorama general, muy rápido, creo que para hablar de Teo Hernández se necesitarían muchas más conferencias que una sola de una hora aproximadamente, pero bueno, me gustaría dar un panorama general, rápido, y algunas líneas de interpretación sobre la obra cinematográfica de Teo Hernández, y yo tengo que decir que mi interés en trabajar un poquito o hablar un poco sobre Teo Hernández es un interés que nace de la culpa. La culpa creo que es una cosa que me constituye integralmente, y tengo que hablar de por qué tengo una culpa con Teo Hernández. Cuando yo hice la investigación sobre el cine Super 8 en México, que es este libro que tienen, que están viendo la portada aquí, tracé un panorama muy amplio sobre todos los cineastas que trabajaron en Super 8 entre 1970 y 1989, que fueron más o menos los años en que funcionó este formato de Super 8 en el país. Hice también una compilación, que es esta que está aquí, un DVD que se llamó así, Superocheros, con una antología del cine Super 8 en México, donde trataba de poner un muestrario de qué era lo que se había hecho en Super 8 en México. Es importante que esta investigación sobre Super 8 surgió en el contexto de la era de la discrepancia, Arte y Cultura Visual en México entre el 68 y el 97, que trataba de ubicar más o menos qué tipo de producción artística se había hecho, muchas veces desde los márgenes culturales, cuestionando una cultura hegemónica y una cultura central. En fin, de ahí empecé a interesarme en el Super 8, en el Super 8 saqué, hice mi investigación de doctorado, que después se publicó por la Filmoteca de la UNAM, como este libro que están viendo ustedes. Pues bien, en este libro nunca hablé de Teo Hernández, lo cual es una decisión sin duda importante, porque si ustedes me preguntaran quién fue el cineasta en Super 8 mexicano más importante, más reconocido y de mayor fama internacional, fue precisamente Teo Hernández. ¿Por qué entonces no hablar de Teo? Esto es una pregunta importante. Por una simple y sencilla razón, porque yo estaba haciendo esta tesis mucho bajo un enfoque de una historia cultural y como parte de este enfoque yo lo que estaba planteando era que las condiciones sociales y culturales de México en este periodo producían una serie de redes de intercambio y que a mí me interesaba documentar, ¿no? Me interesaba documentar no solamente a los cineastas, sino la relación que los cineastas habían establecido entre ellos, sus deatribas, sus publicaciones, sus lugares de exhibición, sus cineclubes, los temas de los cuales estaban tratando. Y la verdad es que Teo Hernández me salía porque Teo Hernández nunca formó parte de ninguno de los grupos de trabajo entre superocheros que hubo en México. Él se desarrolló desde el inicio de su formación como cineasta en Europa, primero en Inglaterra, pero después y prácticamente toda su vida, hasta su muerte en Francia. Y forma más parte de la historia, de la vanguardia experimental francesa que de la mexicana. Entonces nunca hablé de Teo, aunque sabía que era muy importante. Pero yo creo que es fundamental establecer algunas coordenadas sobre él y por eso estoy tratando un poco de restituir esa culpa inicial un poco con esta conversación, con esta plática. Bueno, antes que nada, creo que es importante definir qué es el formato Super 8. Yo sé que la gran mayoría de ustedes saben qué es el formato Super 8, pero nunca está de más decir qué es, qué tipo de película es y qué tipo de posibilidades implica. En la historia del cine, digamos que ha habido grandes formatos, formatos que se prestan para lo industrial, como por ejemplo el 35 milímetros, el 70 milímetros, que es donde se filmaron la gran cantidad de las películas industriales, producidas por las grandes corporaciones a lo largo del siglo XX. Surge un formato hacia mediados del siglo XX, un formato intermedio, que es el formato 16 milímetros, que es el formato preferido por muchos de los cineastas independientes que quieren hacer un cine con sus propios recursos, pero debajo de este formato hay formatos pequeños en 8 milímetros y esto no desde mediados del siglo XX, sino ya desde la década de los 20, que son los formatos menores, también conocidos como formatos subestándar. Es decir, son formatos que las casas productoras de película destinaron desde un primer momento a la producción casera, con lo cual muchos de los cineastas amateus pudieron acceder a este tipo de formatos. Y básicamente habría tres formatos de estos subestándar, de pequeño formato que habría que mencionar. Por una parte, el formato Paté Baby, que es este que están viendo aquí con el gallito, que en realidad no es un formato en 8 milímetros, sino es en 9.5 milímetros, un formato hecho por la fábrica francesa Paté, que estuvo muy difundido entre los años 20 y los años 30. Si ustedes vieran una película de José Bouil que se llama La línea paterna, recupera los rollitos de Paté Baby y de su abuelo, un médico en la ciudad de Papantla, son muy interesantes. Ya después, la Kodak y otras fábricas de película sacan el formato 16 y un formato dividido del 16, que es el 8 milímetros, del cual vendrá hacia finales de los años 60 el Super 8, como un invento de la Kodak, que es un invento muy importante en términos generales. ¿Por qué? Porque este formato casero se venía ya insertado en una especie de caseta, en una especie de cajita, que era muy fácil de insertar, ¿no? Por ejemplo, en la cámara. Por ejemplo, el 8 milímetros había que tener mucho cuidado al momento de meterlo a la cámara porque esa película podía velarse fácilmente, pero acá, con el formato Super 8, todo se hace mucho más sencillo porque ya viene en una cajita, es imposible que la película se vele. Uno inserta el casete en la cámara, filma lo que tenga que filmar y en el precio del casete de la película está incluido el revelado. Entonces, esto hace las cosas mucho más sencillas. La película en Super 8, a diferencia de la de 8 milímetros, aquí tienen un ejemplo de una película Super 8, tiene aquí esta perforación que se llama Sprocket y tiene además un espacio donde puede venir una banda sonora. Es decir, tiene todo lo que necesita una película para convertirse en una película de gran cine. Tiene color, tiene sonido, se pueden armar películas interesantes y esto va a ser exactamente el formato que escoge Teo Hernández para la práctica de un cine experimental. Bueno, es importante decir con esta cuestión de la película que es que el formato Super 8 es la posibilidad para la gente creativa de los años 60, 70 y hasta los 80 de generar una visualidad experimental, personal, ya sea emprendida por artistas individuales o por grupos o por grupos de trabajo. Es decir, el Super 8 yo me atrevería a afirmar que es el primer paso en una, hacia una democratización de los medios. Un proceso que después la aparición del video ya en la década de los 80 y después la aparición de los formatos digitales y de los formatos y de los dispositivos de distribución digitales pues confirmarán como un proceso de democratización de los medios. A esto, con esto me refiero a que cualquier persona puede convertirse en un cineasta y en este caso en un cineasta experimental. De manera que aquí tenemos una fotografía de Teo Hernández usando su cámara Super 8 y me gustaría dar un breve esbozo biográfico sobre 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 Teo Hernández. Teo Hernández como dice aquí la 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 lámina del PowerPoint pues nace en en Ciudad Hidalgo en Michoacán este cerca de los azufres para quienes no no conozcan es es hijo de una familia de 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 gente que se dedica a la madera que tiene que tiene aserraderos y está en su primera infancia primero en Ciudad Hidalgo y luego viene a vivir a la Ciudad de México este hacia fines de los años 50 principios de los años 60 estudia arquitectura también toma algunos cursos en la escuela de 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 diseño y artesanías y artesanías que está en lo que hoy en día es este el centro de la imagen donde está la la Ciudadela y forma parte de estos jóvenes con inquietudes este con inquietudes por la cultura con inquietudes por el cine y que forman parte de las redes cineclubes que se está formando hacia finales de los años 50 y principios de los años 60 concretamente Teo Hernández es una persona que que forma parte asidua junto con un gran amigo suyo Antonio Campo Manes del Instituto Francés del Cine Club del Instituto Francés para América Latina el IFAL en donde pues es muy impactado por la la Nouvelle Vague por la nueva ola francesa y por toda esta posibilidad que adquiere el cine para convertirse en una obra de arte a través de de la figura del autor de la figura de el cine como una obra de arte este individual expresión artística y ya no solamente como un producto industrial y como un producto comercial por cierto aquí vale la pena hacer una acotación Teo Hernández de niño y de joven y de adulto y de siempre fue un cinéfilo y fue un cinéfilo también muy impactado por el por el cine por el cine mexicano es muy interesante como ya estando establecido en París llega a coleccionar carteles de cine mexicano hay en la Cineteca Nacional hoy en día una colección de carteles que que Teo Hernández y su gente llegada donaron hacia la Cineteca Nacional que de alguna manera va documentando su cinefilia pero bueno el caso está en que Teo Hernández estudiante de arquitectura va al IFAL y al lado de su amigo Antonio Campomanes funda hacia 1960 un centro experimental de cinematografía que estaba como ya les digo muy vinculado al IFAL como muchos de los grupos artísticos de aquella época pues lo que los constituía más que la obra era el nombre y la publicación de un manifiesto se juntan y dicen bueno a los otros lo que nos interesa es este cine que aspira a hacer arte y esto tiene mucho que ver con el momento que se está viviendo recuerden que en 1961 también un grupo de aficionados a la nueva ola francesa al neorrealismo italiano este forma gente que forma parte militantemente de los cineclubes ya ha formado la revista Nuevo Cine esta revista donde están Emilio García Riera Carlos Monsivá Salvador Elizondo toda una generación que va a conformar una idea distinta de lo cinematográfico y que está esperando que lo cinematográfico ya no solamente sea algo vinculado a lo industrial sino un cine que aspire a hacer este hacer arte hacia 1965 Teo Hernández deja deja el país empieza un largo periplo de viajes que empieza por Estados Unidos San Francisco vive en Inglaterra y finalmente a partir de finales de los años 60 se establece en Francia aunque 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 circula mucho por otras por otras partes del mundo hay una cosa que es importante este y las revisiones contemporáneas a la obra de Teo Hernández de alguna manera muestran la importancia de este elemento que es que Teo Hernández era homosexual y la Ciudad de México de los años 60 no era un espacio precisamente abierto y él va encontrando ya sea en San Francisco ya sea en París un medio más propicio para si ustedes leen los textos de Teo escritos por Teo Hernández de los cuales está publicado un libro recientemente se darán cuenta que la condición de homosexualidad es importantísima para su función creativa es algo que atraviesa de alguna manera la poética de su obra y esto es importante y entonces Teo comienza una larga una carrera muy profusa de creador y es una carrera que tiene que ver con moverse en muchos ámbitos no solamente en el cinematográfico es un escritor compulsivo es una persona que escribe diarios prácticamente de manera de manera ¿por qué no se pone la siguiente la siguiente lámina? Es una persona que escribe diarios y que llena cuadernos y que deja cerca de 200 películas en diversos formatos en su gran mayoría películas en super 8 milímetros pero también tiene películas en 16 milímetros y también tiene este algunas películas hechas en video ya al final de su vida toma la cámara de video eventualmente para hacer películas la escritura es muy importante para Teo Hernández y también la cámara de fotos fijas va como con esta especie de tres dispositivos dos visuales la foto fija más la cámara de super 8 casi siempre y los cuadernos de escritura donde va sacando ideas que le son importantes y que luego van a confluir de alguna manera en sus películas es importante decir que sus fotografías y sus cuadernos fueron donados por Michel Néjar una persona muy cercana a Teo que formó parte de su grupo creativo fueron donados una vez que murió Teo Hernández al Museo Pompidú recientemente Andrea Ancira una investigadora una joven investigadora mexicana está trabajando con estos materiales y son muy muy interesantes a lo largo de esta plática me referiré a ellos de algunas maneras ¿qué encontramos en sus cuadernos? encontramos una serie de notas que son interesantes y que nos ayudan un poco a entender qué es lo experimental según Teo Hernández qué es este cine experimental y qué lo define o qué lo distingue de otros tipos de cine voy a hacer una cosa que no se debería de hacer odio a las personas que hacen esto que es la gente que lee lo que está escrito en un powerpoint y uno dice hombre si ya está escrito para que me lo leen pero en este caso me voy a permitir leerlo porque tiene que ver con esto que estamos discutiendo por ejemplo dice Teo Hernández que hay dos clases de cineastas los que filman el sujeto a través de la ventana y los que filman la ventana los primeros hacen el cine comercial clásico filman el objeto como sujeto se establece una distancia con respecto a este objeto para mejor hacerlo y poderlo transformar en sujeto es decir en tema el objeto no pierde jamás sus prerrogativas continúa Teo Hernández diciendo pero hay otros tipos de cineastas los que filman la ventana quiero decir el encuadre transparente que está en la base de la ventana un espacio donde el cineasta va a inscribir su sujeto o su tema en este caso el proceso se da en sentido inverso del sujeto al objeto el sujeto se convierte en objeto el filme es el sujeto así el objeto es el filme en esta categoría se encuentran los experimentales y esto a mí me parece me parece me parece fundamental porque es importante para él en sus cuadernos definir qué es lo experimental y qué es el tipo de creaciones visuales que está que está haciendo y esta metáfora la metáfora de la ventana desde mi punto de vista es una metáfora que que funciona que funciona muy bien este está interesado de alguna manera en la reflexión o el carácter reflexivo que la imagen puede tener sobre sí misma y a mí me recuerda un poco la poesía de Octavio Paz que si ustedes revisan la poesía de Octavio Paz es una poesía que está pues prácticamente consagrada a ver cómo funciona el lenguaje es una poesía sobre la poesía y de alguna manera yo pienso que el cine de Teo Hernández es un cine sobre el cine es una experimentación que está reflexionando sobre cómo opera el dispositivo visual y cómo operan las imágenes y cómo opera de alguna manera esta suerte de placer visual o de placer estético es como dirían los historiógrafos contemporáneos una manera de observar la observación es decir un ejercicio fundamentalmente reflexivo de manera que creo que valdría la pena ver un poco de este de cómo funcionan estas estas películas y cómo son las películas que crean yo para esta plática les tengo una pequeña selección de cinco películas para poder trazar de alguna manera las líneas generales de su creatividad y de su poética para hablar en este caso una película un fragmento de una película que se llama Grial hecha en 1980 que es una película que hace al lado de Michel Medillard esta persona que fue fundamental en la vida de Teo en donde hay una serie de imágenes voy a acercar un poquito más hacia esto tiene que ver con esta leyenda del santo Grial que fue tan fundamental en la en la narrativa y en la mitología este artúrica de de la edad media este donde lo que le importa a muchos a través del encuadre a través de estas imágenes que cortan a través de los contraluces a través del movimiento de las de los personajes del movimiento de la capa establecer una cierta referencia hacia la ritualidad y hacia cierta parte que tiene que ver con con una reminiscencia de una ritualidad litúrgica donde yo encuentro mucho de cristiano es evidente que en el Grial pues hay una simbología de la sangre de Cristo de la copa con la que se con la que Cristo ofrendó su sangre su vino en la en la última cena y de alguna manera está estableciendo este tipo de de relaciones llama mucho la atención este tipo de imágenes donde la rapidez la fugacidad la repetición van de alguna manera construyendo una experiencia estética para para el espectador de el Bien, creo que para esto Para muestra basta un botón Pasemos a la siguiente En este caso voy a bajar un poco Voy a dejar así Y ahora comen Quiero dejar el audio Bajo pero audible Esteban te pido que si Y el audio está más alto que mi voz Me avises Si no me sigo Está perfecto Perfecto, todo bien Esta película es con una película Hecha entre el 80 Y el 81 Que evidentemente está jugando con la idea No solamente del movimiento Del contraluz, sino con la idea del teatro De sombras Hay una cosa que es importante El mencionar es que Teo viajó mucho Con un nuevo interés orientalista A uno más cercano de la contracultura De los años 60 y 70 Que dictaban en el oriente De claves para unos fuertes Y su habilidad de experimenter En realidad Es decir, como Michelle Yara ya ha dejado mucho Hacia Marruecos Hacia Marruecos Y primero Estuvieron que lo hagas en Marruecos Y después también A Juan, a Nubia Y al de Padre Y aquí hay una manera Una referencia Hacia ese teatro de sombras Que se practica Que se practica En este movimiento Y acaba siendo una cosa muy interesante Porque hay algo de los movimientos De una especie de chimano Que está haciendo una suerte de danza Relítmica Un preámbulo de la danza Y que terminará poco a poco De movimiento Que acabará fundiéndose Con un baile de cuerpos reales Y una búsqueda De la luz Como una suerte de abstracción Esto aquí me parece importante La rapidez del movimiento de la cámara Va generando Una suerte de abstracción Lumínica Que provoca sensaciones Me callo un momento Para que disfrute La rapidez del movimiento de la cámara Bien, para mí lo que yo veo en estas películas, en películas como Grial o como Gonca, es una especie de construcción de algo que podríamos llamar una suerte de ritualidad. Una ritualidad en donde la repetición, donde lo domínico, donde el movimiento, donde la danza, van de alguna manera pareciendo una suerte de rito espiritual, donde esta ritualidad no es vista de manera externa, es como cuando el fólogo va y observa el movimiento de una cultura que es descontentada, está construyendo una... Se lo quito, se lo quito, perdón. Bueno, decía yo, gracias Esteban por la acotación, decía yo que es algo que a mí me parece interesante, porque no es una visión del rito desde afuera del rito, sino es una visión del rito desde adentro del rito, o sea, construye en este sentido. La realidad de la cámara, esto es una cosa de la que hablaré un poco más adelante, esta visión lumínica que tiene que ver para mí directamente con el tema de la religiosidad, y yo no sé si hay aquí algo, alguna reminiscencia de su religiosidad infantil católica, hay algunas otras películas que claramente lo manifiestan, y si ustedes siguen con atención sus escritos, hay también una preocupación interesante, repetitiva, sobre el barroco y sobre esta formalidad que acompaña la experiencia religiosa y estética. Vamos a ver otro fragmento de la película. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Que nos hablan de figuras femeninas, según yo, bueno, ahora les digo qué es lo que yo estoy viendo aquí, sino también el trabajo de la banda sonora, ¿no? Esta que tristemente tuve que bajar para que me puedan escuchar. O sea, desde mi punto de vista, Lácrima Cristi, lo que está haciendo Teo Hernández es una suerte de indagación psicoanalítica sobre sí mismo. Hay algo que remite al recuerdo, y sabemos que es algo que tiene que ver con recuerdo, con esta música inicial, que es una música un poco de mariachi, una mezcla de la banda sonora de Lola Beltrán, pero también lo mezcla con otros elementos, música del Amazonas, ritos de indios, yaquis, y luego también hay cuestiones sufíes. Esto es bien interesante como la mezcla de religiones desde de muy diverso origen, donde se está mezclando por una parte lo católico con lo indígena, con lo yaqui, pero también con el rollo sufí. Y acá, en la cuestión del sufí, la cuestión del giro, ¿no? Del baile captado por la cámara, que está captando este movimiento, y estas escenas, estas imágenes de mujer que, de alguna manera, está recreando, pues no sé si sea su madre o qué. Siempre es difícil tratar de encontrar una definición única con este tipo de películas. Este tipo de películas, en realidad, están mucho más abocadas a la generación de sentimientos y de experiencias en sí mismas, que con una interpretación única y precisa, ¿no? Esta figura maternal, de alguna manera, tiene un ritmo en el movimiento de la falda, parece acunar y arrollar un bebé en unas manos que parece que te verán una especie de red, y que terminará por poner al bebé frente a los ojos y frente de un joven. Es, de alguna manera, como una especie de introspección a estas imágenes que pueden surgir del inconsciente, con las pulsiones del inconsciente. Otra película, aquí no tengo que bajar al audio, que también tiene una suerte de autorreferencia. Aquí aparece muchas veces la imagen del mismo Teo reflejadas. Esta película se llama Medidas de Miel y de Leche Salvaje, que es hecho en un largo periodo de tiempo, entre 1981 y 1984. Pues aquí, un poco lo que vemos, ¿no? Hay una sucesión de intercortes rápidos que hacen referencia a elementos diversos de la vida de Teo Hernández y que terminan por ser recurrentes. Y esto también mezclado, bueno, la ventana, ¿no? Que ya vimos cuál es el significado metafórico de esta ventana. Y que terminan por ser recurrentes, ¿no? Y luego, por otra parte, van a aparecer aquí también imágenes de las divas cinematográficas que para la memoria visual de Teo fueron muy importantes. Y los libros que leen, o aquí están las divas, o las imágenes de Michel Neddiard con una cámara, las referencias explícitas y metafóricas a los falos, las imágenes religiosas, notas, movimientos. Todo esto se va convirtiendo en una especie de visión sintética, ya no tanto de su vida, sino de la manera en la que él percibe y registra la vida. Bien, pasarme una... Gracias. 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 Para hablar rápidamente sobre sobre una suerte de de poética este que es lo que está sería imposible resumir la poética de la obra de Teo Hernández en una sola conferencia pero tomar algunas ráfagas de luz como estas ráfagas de luz que construyen que construyen sus 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 películas como para ir trazando algunas 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 ideas es la idea de lo experimental. como la posibilidad como la posibilidad como la posibilidad de generar una sensación que produce una sensación que produce una suerte de placer visual y donde lo visual va como una concatenación no necesariamente lógica sino repentina fugaz de imágenes que están concretando una noción sobre la percepción. Bueno, aquí me parece importantísimo regresar a la metáfora de Teo sobre este sobre la ventana porque no está registrando al mundo, más bien está registrando su percepción sobre sobre el mundo y está registrando también su percepción sobre lo ritual, sobre lo que lo constituye, sobre el inconsciente y sobre una serie de elementos que lo están constituyendo constituyendo de alguna manera. Hay una película que no pude conseguir, cada vez es más difícil conseguir películas de Teo Hernández por una cuestión de derechos y temas de reproducción. Hay una película que no pude conseguir pero que a mí me parece central. Me parece central por muchos motivos. Es central por un discurso identitario de Teo, es central por la manera en la que construye una suerte de memoria íntima y personal. Es central también porque de alguna manera es la metáfora que lo define a él, con la que él se autodefine en París. Es una película que se llama Tres gotas de mezcal en una copa de champán. Y pues es lo que está configurando Teo sobre sí mismo, de alguna manera es como cómo se siente él, es como si él fuera esas gotas de mezcal que están diluidas en esa copa de champán que es la cultura francesa de vanguardia de su tiempo con la que está dialogando. Es decir, como si él se hubiera diluido en un contexto nuevo, pero sin romper la reflexión sobre México y sin romper la reflexión sobre su origen. Y su origen en este sentido, no como un origen nacionalista chungo, sino como una especie de idea propia de qué es lo que es él. Si ustedes revisan sus escritos, una y otra vez van a aparecer imágenes o reflexiones sobre lo que es México. Por ejemplo, en algún momento dice en sus manuscritos, yo dejé México cuando dejó de ser una ciudad antigua. Me gusta vivir rodeado de piedras viejas. Vino el cataclismo. Y en dónde, sino en París, iría a vivir. Huir del desastre, de la decadencia, del desgaste de esta bella joya colonial. Esto lo escribe. En otro momento escribe en noviembre de 1981. Y esta frase me parece fundamental. Mis películas son el producto de mi visión mexicana. Es decir, él sabe que tiene una percepción distinta y que esta diferencia la marca su origen extraeuropeo. De venir de los márgenes de esta cultura hegemónica europea, parisina, en la que está viviendo. Y entonces, desde ahí va construyendo una gran cantidad de proyectos porque sabe que su experiencia inicial lo determina como una cuestión, como un artista diferente. Y esto aquí me parece central porque cuando después se empieza a recuperar la obra de Teo Hernández, por ejemplo, cuando se hace una retrospectiva en el Pompidú en el año de 1897, en el Museo Pompidú, así se llama, con este mismo título, así se llama esa primera retrospectiva que se llama Tres gotas de mezcal en una copa de champaña. Y los textos que están acompañando aquella exhibición, de alguna manera todo el tiempo están refiriendo, haciendo referencias hacia la mexicanidad de Teo integrada en esa cultura de vanguardia. Los textos, por ejemplo, hacen referencias de que Teo puede estar influido como una especie de chamán. Hacen referencias a Carlos Castaneda. Referencias que luego Teo también escribe en sus diarios, esta importancia de la lectura de Carlos Castaneda, las enseñanzas de Don Juan, y la reflexión sobre lo que es distinto del ser americano. En algún momento Teo Hernández dice, la gente se preguntará por qué me impresionan tanto, por qué recurro tanto a la filmación de los cielos. Y dice, no es porque esté buscando algo divino o algo etéreo. Yo en los cielos lo que estoy encontrando es el vínculo entre Europa y América. Esto es lo único que se establece como una suerte de conexión en común. Es decir, la reflexión sobre el origen, la reflexión sobre lo americano, es una cosa que le está preocupando constantemente y que de alguna manera se filtra. No digo yo que su obra esté dedicada a la reflexión americana, pero sí permea, sí le da una característica, sí lo acaba definiendo de una manera importante. Por ejemplo, en alguna parte de sus manuscritos piensa, desarrolla la idea de que América Latina constituye un problema de conciencia para Europa. Eso es un tema como para desarrollar más intensamente. Pero bueno, él se siente como un artista mexicano diluido en el contexto europeo. A mí, alguna vez que escribí un texto sobre Teo, preferí usar la palabra injerto. Yo creo que es más como un injerto cuando tú tomas un trozo de una planta y la injertas en otra para que salga una fruta que no pierde sus características, pero que adquiere otras nuevas. Para mí sería la metáfora importante, porque pensar en el término de diluido, a mí me parece que es de alguna manera rebajar el peso de la experiencia estética de Teo dentro de esa vanguardia parisina experimental del momento. Pero bueno, regresando un poco a esta película que se llama Tres gotas de mezcal en una copa de champaña, es interesante porque se sube desde lo alto de Montparnasse y entonces pone estas fotografías de sí mismo. La primera, arriba a la izquierda, es él disfrazado de indio para algún festejo escolar, no sé para qué. Luego la foto de su padre, pero sostiene él mismo la fotografía y la contrasta contra el skyline de París. Y entonces comienza toda una reflexión de estos son mis orígenes, este es mi padre, esto soy yo. En una suerte de inquisición sobre sí mismo que sería importante. Hay un tema del que también me gustaría hablar, que me parece que es importante, que es el tema de qué es lo específico del Super 8 en este caso. Porque cuando nosotros revisamos al cine experimental latinoamericano, nos damos cuenta que los latinoamericanos, por alguna curiosa razón, experimentaron más en Super 8 que en otros formatos. Por ejemplo, a diferencia de McLaren o de Brackage o otros clásicos, Man Ray, otros clásicos del cine experimental que trabajan con 16 milímetros, muchos de los latinoamericanos trabajan con el Super 8. Aquí tenemos esta fotografía de Teo Hernández con una cámara en Super 8 y me interesa no solamente porque es Teo, porque sea una cámara de Super 8 y porque sea Teo filmando con una cámara de Super 8, sino me interesa mucho por la manera en la que está usando la cámara como una suerte de extensión de su cuerpo y una suerte de extensión de su brazo. Si ustedes ya han visto estas imágenes que acabamos de ver, se habrán dado cuenta que la cámara es una cámara completamente libre, no es una cámara que esté amarrada al tripié, sino es una cámara que está captando la ráfaga, que está captando la rapidez del movimiento, que está captando las luces, y en este sentido el Super 8 se adapta muy bien a lo que crean. Aquí en la derecha puse una cámara que no es de Super 8, pero es la que pusieron para los organizadores de esta conferencia para promocionar esto. Es en realidad una cámara de cuerda de 16 milímetros. Y bien la cuento porque Teo hizo alguna vez películas en Super 8, en 16 milímetros, pero decidió regresar al Super 8 porque sentía que en el Super 8 había una cuestión más íntima, que el Super 8 le daba ciertas posibilidades técnicas, y entonces aquí yo pienso que la decisión o la elección de un formato no es una cosa casual. El formato de alguna manera ya está predefiniendo la manera en que van a ser o que van a moverse o van a circular este tipo de películas. Y entonces hay una afinidad de Teo por el Super 8 que es muy importante. Voy a volver a hacer esto que nadie debe de hacer, pero porque es un poco tautológico. ¿Por qué el Super 8? Y yo, son todos fragmentos escritos de Teo Hernández. Yo diría que ¿por qué el cine? Aún estando consciente de la relatividad de mi respuesta, diría que el cine es un requerimiento de sinceridad y esta sinceridad se hace clara con la imagen. Es un diálogo con el mundo, ese es el trabajo con el cine. Y luego, en otro momento, define por qué la especificidad del Super 8. En Super 8 la forma se vuelve sujeto inmediatamente. En 16 milímetros la forma permite reflejar mejor el sujeto. O sea, esto quiere decir que también el 16 tiene posibilidades, pero el Super 8 tiene ciertas características. Y algo que también me llama la atención, desde su punto de vista ya no solamente es las posibilidades técnicas que te está dando la cámara, o sea, que sea un formato ligero, que lo puedas mover como extensión de tu brazo, que puedas marcar los movimientos, que puedas hacer una especie de elementos así, sino también la proyección, la pantalla. Dice en algún momento, mientras más pequeña es la pantalla, por ejemplo, la pantalla del Super 8, que es más pequeña, el problema es más agudo y la atención del cineasta debe estar más despierta. Este, y esto, nada, creo que es interesante. Y hay por otra parte, ¿cómo voy el tiempo? Bien, unos 10 minutos más, Esteban, no te preocupes, no te pongas. Vas perfecto, ¿eh? Si quieres tomarte un poco más, vamos a superar. Ok, 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 ok. Pues voy a empezar a pensar un poco en el si hubiera, ¿no? Que eso es una cosa que tampoco un historiador debiera hacer nunca, o sea, sí. Si mi abuelita tuviera ruedas, pues sería bicicleta. Pues, este, pienso en este elemento fundamental de que Teo Hernández nunca dialogó con los creadores mexicanos en Super 8. Este, y no dialogó por varias razones. Una, pues, porque no estaba aquí. Dos, porque los medios que había en aquella época hacían mucho más difícil la comunicación entre artistas de uno y otro lado del continente. Bueno, a ver, entre uno y otro lado del país. O sea, los contactos, yo que he trabajado a los superocheros, los contactos entre los superocheros mexicanos y los de otras partes del mismo continente son escasísimas. Pero me queda claro que Teo Hernández en el México de los años 70 no hubiera tenido un diálogo importante o interesante con los otros superocheros que había en esa época. Porque los que había en la década de los 70 y parte de los 80 que conformaban el movimiento del superocho estaban mucho más interesados en la expresión de una suerte de contracultura que propiamente en una línea de experimentación y de vanguardia como la que estaba haciendo Teo en el momento, con algunas notables excepciones. Por ejemplo, yo en mi curso de investigación sobre el superocho encontré a un productor súper interesante, bueno, un realizador súper interesante que ahora vive en la ciudad de Jalapa que se llama Salvador López Salvalop, que filmaba una serie de escenas de animación y de una suerte de escenificación contracultural pop en sus superochos, pero eran superochos que muy poca gente conoció. ¿Y por qué los conoció muy poca gente? Pues porque los circuitos de distribución del superocho básicamente estaban copados por las dos tendencias predominantes del superocho en México en aquella época que eran por una parte los superocheros contraculturales al estilo Sergio García y luego por otra parte los superocheros políticos al estilo Paco Ignacio Taigo y la gente de la cooperativa de cine marginal donde esta especie de abstracción lumínica pues no hubiera tenido una gran resonancia. Probablemente hubiera dialogado bien con alguien que tomaba la cámara de superocho para hacer abstracciones de composición, para hacer abstracciones lumínicas, para hacer juegos de composición y que nadie sabía en esa época que hacía superocho y me estoy refiriendo ni más ni menos que a don Manuel Álvarez Bravo. Manuel Álvarez Bravo, el fotógrafo importantísimo mexicano a lo largo de toda la década de los 70 usó secretamente una cámara de superocho como una especie de cuaderno de notas donde iba haciendo composiciones. Hace, en el 2012, ya hace unos ocho años, Laura González curó una exposición en el Gilles de Pont en París donde se dieron a conocer, yo tuve el gusto de participar también en esa exposición trabajando un poco estos superochos de Manuel Álvarez Bravo que nadie conoció, pero esto es una obra íntima que por ese momento Álvarez Bravo no la dio a conocer prácticamente a nadie. En esta exposición en el Gilles de Pont se dieron a conocer algunas de estas películas, pero bueno, pudo haber sido un diálogo de Teo con lo que estaba pasando en México y quizá también con la escena de la experimentación en Superocho ya de los años ochenta, hecha no por cineastas, esto es una cuestión muy curiosa, pudo haber tenido un diálogo en México, en este caso estoy pensando en los superochos del artista conceptual mexicana Silvia Gruner. Silvia Gruner, otros artistas visuales mexicanos de aquella época, toman la cámara de Superocho como un instrumento más para la exploración de preocupaciones, soluciones visuales, expresión artística, pero es curioso, son creaciones que no entran en un circuito de exhibición determinado, o sea, estas películas fueron, por ejemplo, las de Álvarez Bravo nadie las conoció sino hasta hace pocos años, estas de Silvia Gruner fueron conocidas más en el contexto ya reciente de la investigación sobre la obra de Silvia, pero no estaban en una circulación, es decir, lo que estoy diciendo es que la escena experimental mexicana era muy restringida en aquella época y probablemente Teo no hubiera encontrado una manera de vincularse, pero hay cosas que revisando la obra de Teo Hernández me parecen profundamente latinoamericanas por muchas cosas de lo que les acabo de mencionar. No importa que sea un artista injertado o diluido o insertado, usen la palabra o la metáfora que quieran en el medio francés, la forma de usar la cámara, la forma de soluciones me remiten también a otro tipo de experimentaciones que están ocurriendo en otras partes de América Latina entre los años 70 y los años 60. Por ejemplo, es muy importante tomar en cuenta la escena experimental en Super 8 Argentina que se está dando a finales de los 70 y a principios de los 80 y con algunas figuras que quienes conozcan la obra de Caldini y un poco la de Narcisa Hirsch, sobre todo la de Caldini, están de acuerdo que hay puntos de conexión entre Caldini y Teo Hernández sin lugar a dudas. Caldini también es una figura que usa la cámara como ráfagas de movimiento e incluso amarra la cámara a un cordel para que filme el resultado de una especie de fuerza centrífuga en círculos. Decía un colega brasileño era como una especie de uso contemporáneo vanguardista de las boleadoras pero ahora con la cámara cinematográfica. Pero bueno, el resultado de las obras de Caldini, yo lo encuentro puntos de relación o de conexión con estas ráfagas de luz que está construyendo Teo Hernández. A mí me parece que si hubiera si se hubiera establecido un diálogo entre, por ejemplo, esos experimentalistas argentinos y Teo Hernández hubiera sido interesantísimo y algo semejante con el experimentalismo brasileño que ha sido trabajado por Rubens Machado un investigador de la USPI de la Universidad de Sao Paulo que ha trabajado toda la producción experimental vinculada al Super 8 que hubo en Brasil en aquellos años donde también las relaciones hubieran sido bien interesantes. Hay algunos creadores como, no sé, Elio Itichica que están haciendo Super 8 en Brasil. Hay toda una generación de cineastas experimentalistas en Super 8 que van demostrando en América Latina que el Super 8 es, de alguna manera, el formato natural para la experimentación cinematográfica en aquellos años y estas son decisiones similares con las de Teo y quizá vinculando un poco a esta idea de Teo de que América Latina es un cargo de conciencia para Europa y que el tipo de elementos creativos que están conformando la identidad latinoamericana generan ciertas formas de expresión. Hubiera sido interesantísimo que Teo hubiera estado presente en algunos festivales importantes de Super 8 como los que se hicieron en Caracas, en Venezuela, que fueron importantísimos como punto de conexión de una vanguardia desde fines de los años 70, principios de los 80, en un momento en el que Venezuela estaba viviendo en una suerte de boom petrolero grande, no sé, y que hubiera conocido a otras experimentalistas en Super 8 latinoamericanos como estas piezas de Poli Marichal, una cineasta puertorriqueña en Super 8 donde también está jugando con lo cromático, no sé, es interesante, no sé si esta disertación que estoy haciendo en este momento tenga mucho sentido, que es pensar qué hubiera pasado si efectivamente se hubiera establecido una conexión entre el experimentalismo superochero de Tévo Hernández y el latinoamericano. En el curso de mi investigación sobre Super 8 en México trabajé muy de cerca con Luis Lupone, un cineasta que trabajó un poco la experimentación pero más como desde tomando el documental como punto de partida para la experimentación que es interesante, esta es una carta de 1982 en la que Lupone entra en contacto con Tévo Hernández a través de un festival de cine Super 8 en Montreal, sabe de sus películas y entonces Lupone y Tévo se escriben sobre la posibilidad de que de que venga Tévo a México a presentar alguna retrospectiva de sus piezas y entonces acá Tévo dice bueno pues estaría bien poner Lácrima Criste y poner Maya poner Gonc poner hace una pequeña selección les dice Lupone estaría muy bien que yo pudiera estar ahí un mes y estaría buenísimo que también vinieran mis colegas del colectivo artístico en el que formo parte en París todo estaría genial bueno 26 de marzo de 1982 para cualquiera que sepa un poco de historia económica del país sabe que que estaba a punto de cernirse la tempestad económica y la debacle del país y yo me imagino que fue eso lo que hizo imposible que Tévo viniera a presentar sus películas Tévo se presenta por primera vez una retrospectiva de Tévo una breve retrospectiva de Tévo ya con Teo Hernández muerto Teo Hernández muere en París en 1992 y no es sino hasta 1999 que dos años después de esta retrospectiva de Teo Hernández en el Museo Pompidou en Francia que traen a la Cineteca Nacional una pequeña muestra de Teo Hernández de la que sale este pequeño cataloguito este pequeño cuaderno de la Cineteca de la Cineteca Nacional y es la primera vez que Tévo Hernández se ve en México pero pero en aquellas según lo que me cuentan los que asistieron a aquellas proyecciones pues no eran más de 10 los que estaban presenciando aquellas películas raras entre ellas estaban Sara Minter estaba Gregorio Rocha estaba Jesse Lerner quien por cierto Jesse Lerner esto es importante tampoco no soy el único que carga con culpas Jesse tampoco aludió a las películas de Teo cuando escribió hacia 1998 o 99 su película sobre Mex su libro sobre Mex experimental junto con Rita González que es la gran revisión sobre el experimental el cine experimental en México es decir que poco a poco se fue dando a conocer pero hay que decirlo muy lentamente y yo creo que hay que terminar diciendo que este que recientemente esta cuestión del desconocimiento de Teo pues ya no es tan cierta yo no escribí sobre él en mi libro admito me culpa libros de 2012 pero de 2012 para acá han pasado muchas cosas y una de las cosas más afortunadas es la experiencia de esta joven investigadora mexicana que es Andrea Ancira que pudo tener la posibilidad de revisar la documentación de Teo Hernández depositada en el en el Pompidú y que pudo traer al centro de la imagen en el 2018 una exposición interesantísima de las fotografías tomadas por Teo de las este películas y de los cuadernos reproducciones de los cuadernos en un montaje que también me pareció un montaje excelente este porque planteaba esta cosa que de alguna manera he tratado de hacerle eco en esta en esta plática que es que la obra de Teo no puede ser vista independiente tenemos que entender sus preocupaciones visuales en las fotografías su creación documental su escritura obsesiva de los cuadernos y al mismo tiempo también las proyecciones de su imagen y entonces decir esto que a partir de los últimos tres años ha habido una movilización este de la de la obra de Teo se presentó una selección en ambulante recientemente la revista artefacto visual acabo de sacar una conversación sobre sobre la obra de Teo Hernández y pues bueno yo creo que cada vez más la revolución mexicana le está haciendo justicia y pues bueno yo con esto termino y dejo de compartir la pantalla y les doy las gracias por su atención Álvaro pues muchísimas muchísimas gracias este creo que fue una presentación muy increíble y sorprendente no solo por el conocimiento que tienes de Teo y la perspectiva que pudiste dar sino bueno porque también es muy difícil ver estos materiales y son materiales que pues hoy en día siguen siendo bastante sorprendentes ¿no? y atractivos lo cual es como muy impresionante quisiera bueno en lo que vamos retomando preguntas que les invitamos a quienes están en Facebook y en YouTube a escribir o a escribir directamente aquí en el chat o abrir ahorita a que puedan hacer una participación directa yo quisiera preguntarte una alguna alguna par de cuestiones en realidad eran dudas que tenía y que fuiste resolviendo ahora y has abordado pero creo que la primera iba un poco en el sentido que lo has explicado de como tú en el libro del Super 8 en México en la introducción efectivamente dices que no vas a hablar de Teo Hernández porque pues hizo toda su producción en París y no tenía prácticamente pues ninguna relación con los artistas mexicanos del Super 8 y justamente sí me sorprendía luego que también en el catálogo ya que se publicó de la exhibición de Ismo 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 pues ahí ya sí entrabas como de lleno a abarcar su producción ¿no? Al lado por ejemplo de Silvia Gruner y en fin entonces me llama mucho también este como giro historiográfico y que bueno que tiene que ver con toda esta historia ¿no? Se me hace muy curioso que Teo Hernández se haya ido de México en 1965 también porque pues es el año en el que se hace paradójicamente el primer concurso de cine experimental en México que gana Rubén Gámez con la fórmula secreta si no me equivoco y y pues se va y y se desaparece digamos de la vida nacional y sin embargo ya sigue siendo este artista que es las tres gotas de mezcal en la en la en la en la copa de champaña y entonces bueno se me hace muy extraño también como igual esta misma digamos problema historiográfico de cómo abarcar su obra pues está muy ligada a su misma condición de vida el haber estado allá y que sin embargo si bien en un inicio tú mismo no lo abarcaste para compararlo con otros artistas mexicanos pues luego si lo abarcaste en el contexto más amplio de América Latina ¿no? Entonces bueno un poco nada más tengo un par de cuestiones y ahorita un par de cosas muy concretas en lo que tomamos más preguntas pero bueno un poco sí platicar como de este tipo de cambios también para mí yo te decía yo creo que estoy pensando igual en películas superhocheras muy tempranas en México como los films de Sergio García en donde pues aparece esta música de los Rolling Stones y es como todo esta cosa como mucho más entre hippie pero de una crítica política también y de este ligazón que hay de una contracultura y de una militancia en México o de la segunda primera matriz de Gurrola etcétera que son es un poco la pregunta va en dos sentidos y una es que yo siento que esas obras y es una cosa igual no muy académica pero que podemos platicar aquí tienen una distancia que sentimos mucho más que la que cuando vemos estas obras de de Teo Hernández y que hoy por eso se vuelven también tan vigentes y tan sorprendentes como materiales audiovisuales no sé qué opinarías de eso pero también te quería preguntar creo que la el formato del super 8 que como tú has dicho no solo es un formato sino todo un género por las cualidades propias de su fisicalidad de cómo operar etcétera pues también está ligado como a la militancia y a la contracultura y Teo Hernández aunque no sé no sé si se refiere explícitamente por ejemplo a su homosexualidad que es pues el motivo en un México absolutamente cerrado por el que tuvo que salir del país si podría considerarse sin abarcarlo explícitamente como que hace algún tipo de militancia en este sentido y bueno por otra parte también te quería preguntar estos grupos en México hicieron luego un taller de experimentación trabajaban mucho según yo pues como grupos también de trabajo y había muchas colaboraciones preguntarte si Teo Hernández allá había llegado también a colaborar con otras personas como un grupo como tal hacer redactar manifiestos y bueno dejaría ahí este pequeño comentario pregunta un poco amplio y les invitamos también a ir escribiendo todas sus preguntas en lo que les cedo la palabra Álvaro nuevamente bueno en estas 16 preguntas que me has hecho Esteban contestaré brevemente que pues bueno me voy por muchas por varias partes uno tienes razón es curioso que Teo Hernández deja México justo en el momento que está apareciendo algo que parece estar apuntando hacia una experimentación interesante el 65 es el año del primer concurso de cine experimental que gana Rubén Gámez con la fórmula secreta pero si te fijas la fórmula secreta es la única película realmente experimental o sea tú y yo trabajamos en un seminario Tajimara yo por más que que le busco a la Tajimara lo experimental pues es digo es muy Nubelbach pero así como experimental que esté rompiendo una una línea narrativa cinematográficamente pues no son historias que se cuentan de una manera distinta la única que es experimental y fuerte es la de la de Gámez la fórmula secreta hubiera sido genial que la que la hubiera visto hubiera sido genial este este diálogo yo realmente a lo que a lo que iba un poco con esta plática es que la escena de la experimentación en México pues anduvo un poco floja este no es sino hasta los años 80 donde se da una experimentación con todo bueno con algunas notabilísimas excepciones que tú mismo has has mostrado ¿no? cuando tú ves películas como la segunda primera matriz de de Alfredo Burrolag uno dice bueno claro este este señor está rompiendo narrativas está construyendo libremente con las imágenes está haciendo otra cosa completamente completamente distinta este y no entonces yo no sí y no sobre la posible militancia de Teo ¿no? o sea no le percibo yo una una militancia política específica así como la de las películas de la cooperativa de cine marginal que son una producción al servicio del subterno y del sindicato independiente de electricistas pero sí una preocupación por temas centrales ¿no? por ejemplo cuando tú tú lees sus notas se está preocupando por ejemplo por cómo cómo se da la conquista por ejemplo la conquista es una cosa que está con la que Teo está obsesionado en sus escritos y que de alguna manera sus imágenes construyen respuestas visuales sobre estos temas que son que son preocupaciones y lo mismo pasa con la homosexualidad yo pienso que la homosexualidad este o sea no sé yo no 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 sé si considerar esto como un cine abiertamente gay pero sí cuando tú lees sus notas te das cuenta que la homosexualidad es algo que lo articula por ejemplo dice en uno en uno de sus fragmentos la homosexualidad es una toma de conciencia de alguien sobre su propio cuerpo liberarlo y hacerlo acceder al nivel del deseo y del placer el heterosexual es narcisista su belleza no la comparte con nadie ella es un arma el homosexual al desear al dar su cuerpo a un cuerpo parecido al suyo rompe la pantalla narcisista y devela la sensibilidad y las cualidades encerradas en lo masculino de hecho al romper la pantalla narcisista se encuentra a sí mismo la totalidad de sí es una exploración de sí es por esto que ella enraiza tanto entre los jóvenes la necesidad de encontrarse y la capacidad de darse entonces le está preocupando pero cuando tú miras las obras y cuando miras cómo construye el cuerpo masculino y cómo construye la cuestión del deseo tú encuentras es una relación entre estas preocupaciones que está plasmando en el manuscrito y la forma de solución visual en la que crea y hurde sus películas todo es como un largo rodeo para acabar diciendo pues sí de alguna manera es una forma de militancia o sea no es una militancia de este puño si se ve sino pero sí algo donde tiene preocupaciones que son específicas y esas preocupaciones se convierten en imágenes que articulan su preocupación gracias Álvaro oye en lo que a ver si alguien se anima a participar dentro de la llamada creo que hay una pregunta que se ha repetido tanto en YouTube como en Facebook y de la que estoy seguro que nos puedes hablar preguntan varias personas donde se pueden ver las producciones completas de Teo Hernández por ahí pregunta bueno respondió Jacobo Martínez que nos saluda desde Madrid que en el Centro Pompidú en el Lightcom y en la Cineteca Nacional de México pero no sé si nos puedes hablar un poco de si es posible o no por qué ver estas estas obras completas de Teo Hernández pues cada vez es más difícil por una cuestión de derechos hasta hace relativamente poco tiempo había algunos sitios en internet que tenían puestas algunas películas pero que poco a poco han sido han sido retirados este sé que hay muchas partes que están interesadas en la discusión de los derechos y entonces esto hace un poco un poco complicado verlas pero ciertamente este como bien nos mencionan en en el Pompidú se pueden se pueden encontrar y en algunos sacerdos mexicanos y es y es importante mencionar que cada vez más Teo Hernández está apareciendo en ciclos especiales dedicados a él en festivales como este deambulante que les acabo de referir sí 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 y pues bueno aquí han sido como notables excepciones ¿no? que en la 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 y en la en la que curó Andrea para el centro de la imagen pues se pudieron ver pero sí también no sé si haya alguien aquí dentro de la llamada que tenga una pregunta para Álvaro y o si quieren este eh alguien preguntar algo perdón nada más relacionado con el tema anterior escribe Sutsumatsin eh quien trabaja en la Cineteca Nacional que la consulta en sito será posible en la Cineteca y que no falta tanto y y que bueno ahí se pueden revisar algunos de los trabajos genial hay que hacerle una un monumento a Sutsu y a Dora y a todas las personas de la Cineteca Nacional que que realmente han abierto eh los archivos de la Cineteca es un archivo vivo importantísimo bueno no sé si hay alguien aquí en la llamada que quiera hacer una participación ahora es cuando bueno tiene una pregunta adelante este hola buenas tardes este bueno no sé cómo formularla pero bueno eh cómo analizaría o cómo observaría a la pues a la comunidad de cine independiente en la actualidad en México wow qué qué pregunta prefiero las 16 de Esteban este Diego pues como una comunidad muy viva eh bueno ya creo que habría que partir entre dos tipos de productores que yo estoy viendo actualmente activos por una parte los cineastas que están hoy en justo el día de hoy muy preocupados por toda la la ley de fideicomisos este FOPROCINE parece que parece que están en problemas este los que están haciendo películas industriales que llegan a la pantalla grande estos serían un grupo pero luego por otra parte están los grupos que están haciendo cine experimental hoy en día y los que están dedicándose al cine expandido que hay varios colectivos circulando circulando por ahí este y que es interesantísimo lo que está pasando ahora si tú comparas Diego la escena de grupos que están trabajando experimental hoy en día en México y comparas con lo que no hubo en México en los 70s 80s bueno es impresionante ya hay una comunidad los ingrávidos por mencionar a uno de los más visibles este hay una una comunidad y unos circuitos de exhibición que bueno ojalá que hubiera que hubiera habido en los años 60 y 70 en México muchas gracias gracias Diego gracias Álvaro en lo que alguien más a ver si se animan a participar aquí adentro preguntan en el YouTube dos cosas primero cuál es el nombre del libro acerca de Teo que mencionó Álvaro creo que hay interés ahí en algunas referencias bibliográficas y por otra parte preguntan Álvaro qué nos puedes decir sobre la tetralogía de la pasión de Teo ok sobre los libros bueno está este libro publicado por Cineteca Cineteca Nacional el cuaderno de la Cineteca Nacional que mostré y Esteban tú tienes el libro que yo todavía no consigo sí este librito de anatomía de la imagen que es parte de la investigación de Andrea Amcira y es un libro que bueno tiene un par de estudios introductorios muy breves pero en realidad es una transcripción enorme de sus diarios de los diarios y los cuadernos de trabajo de Teo Hernández este libro anatomía de la imagen está editado por Andrea Amcira y Nil Mauricio Andrade y bueno se puede conseguir aquí en México bastante yo creo que no debe ser muy difícil de conseguir tengo esa impresión yo todavía estoy en la lista de espera han sido conseguirlo pronto pero la pandemia no me ha no me ha dejado poder moverme tú me decías Álvaro que Andrea está preparando un libro tú sabes se va a sacar como una especie de catálogo de la exhibición no 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 estaba estaba refiriéndome a ese libro que ya salió este y sobre la tetralogía de la pasión bueno una tetralogía de películas entre las que están Cristo Cristales Lácrima Cristi Grial que vimos aquí fragmentos de Lácrima Cristi y de Grial no este es muy es muy complicado hablar sobre 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 una serie tan compleja y de manera de manera simple y resumida pero yo lo resumiría con algo de lo que mencioné en rasgos muy grandes y muy generales en esta en esta plática con ustedes que es la búsqueda de una especie de construcción de una especie de ritualidad repetición este y de conexión visual con lo sagrado yo sería como el común denominado que encuentro en esta tetralogía ok igual tenemos todavía tiempo para una pregunta dentro si alguien quiere participar y pregunta nada más sabrán calvario desde facebook a su parecer cuál cree que hubiera sido el rumbo o cuerpo que hubiera tomado teo de haberse quedado en méxico digo una pregunta especulativa no sé tan especulativa como mi plática tan especulativa como mi plática y creo que esta especulación tiene pie en que yo mismo la provoqué estuve de alguna manera en el último tercio del último cuarto de la presentación fantaseando con qué hubiera pasado si hubiera podido dialogar con esto yo la verdad es que creo que no hubiera sido posible y pienso que su obra hubiera sido completamente distinta yo creo que en este sentido la idea de injerto me parece a mí una idea muy productiva en este término es como cuando tú tomas un durazno y una ciruela y las injertas pues bueno de veras que el producto es otra cosa es teo con su formación con su carácter con sus preocupaciones insertado en esta cultura de vanguardia y experimentación parisina lo que producen estas estas películas no me puedo imaginar que estas películas sean producto de un contexto cultural distinto del que del que fue un artista pues es el producto de los diálogos de las con las personas con las que con las que con las que trabaja esteban y nunca lo contesté tú preguntabas que se había formado parte de un colectivo sí en este colectivo con gael con michelle ya este que era un colectivo de alguna suerte no solamente estético sino afectivo gracias alvaro ahí vamos a tomar otra vez dos hay un par de preguntas dentro de la dentro aquí de la llamada juan carlos jiménez virginia rico podemos tomarlas tal vez una y luego la otra para que respondas si estás muy preguntado alvaro entonces luego nos vamos a un par de todavía hay tiempo para un par más en este en facebook y youtube entonces bueno no sé si juan carlos y virginia puedan tomar la palabra por acá sí pues qué tal felicidades por la charla hasta ahora y las preguntas y las respuestas aprovechando el momento de las preguntas especulativas a lo mejor es como una pregunta ociosa para pasear en algo pero qué podrías si es que hay algo por contar compartirnos de como este terreno en común que podrían tener teo hernández y ulises carrión es decir son dos mexicanos en contextos europeos haciendo experimentación ni una conceptualización pero al mismo tiempo un reflejo vital en sus obras como en un tiempo muy concreto y también como que son dos puntos digamos dos polos magnéticos que de alguna forma pues bañan mucho de lo que ocurre actualmente en el arte contemporáneo en lo editorial y en lo visual actualmente ¿no? o sea qué podrías compartirnos muy lúdicamente entre Ulises Carrión y Teo Hernández gran pregunta Juan Carlos sabes que una de mis grandes obsesiones como investigador ha sido encontrar una película en Super 8 hecha por Ulises Carrión que participó en el primer concurso de cine experimental de 1970 que se llamaba I Hate Your Generation que hasta donde yo sé está perdida y sería buenísimo encontrarlo que por cierto solo para mencionar que Ulises Carrión también hizo cine en Super 8 antes de irse a Europa y no solamente se van Teo Ulises también se va Felipe Ehrenberg también se va Marta León también van una gran cantidad de artistas de esta generación y el contacto con lo que están viviendo en ese momento con las comunidades artísticas pues muy abocadas hacia el arte conceptual en aquella época es súper determinante en el caso de Felipe Ehrenberg tienes un artista que se fue como decían fue vio venció y regresó y fue muy importante el regreso de Felipe Ehrenberg a la escena artística mexicana de los años 70 en el caso de Ulises Carrión y en el caso de Pedro Hernández pues no, no regresan se quedan insertos en ese margen cultural bueno más bien en ese centro cultural de producción cultural europea y son bien interesantes revisar y aquí a partir de tu de la provocación de tu pregunta Juan Carlos me gustaría mencionar algo que me brinqué de comentar en la conferencia que es que también estas películas experimentales tienen una una cercanía con el arte conceptual de su tiempo hay una pieza que ya no pude conseguir que alguna vez pude ver en YouTube y que no no en YouTube pero en línea y que ya no pude este resguardar que una una película que se llama Esmeralda que es del 77 que es prácticamente una instalación de arte conceptual hecha por Pedro Hernández hablando un poco sobre las colindancias entre la experimentación y el arte y el arte conceptual de 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 su tiempo hay que pensar que mucho de la escena artística del videoarte del origen del videoarte de los años de los años 70 y también del cine experimental se da más en el ámbito de 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 los grupos artistas que están cercanos al conceptualismo que los que están cercanos a los cinematográficos esto me parece interesante en aquella película en Esmeralda hace una cosa interesantísima proyecta stock shots de los horrores de la segunda guerra mundial este proyectado sobre una pared y luego sobre objetos sobre sobre objetos que están interfiriendo o acciones que están interfiriendo entre la pantalla y el espectador y lo que va haciendo es construir toda una suerte de película instalación reflexión sobre la memoria y es prácticamente una instalación de arte de arte conceptual esa esa película y que sería bien interesante revisar revisitar y poner en conexión con las piezas de Ulises Carrion de aquellos años muy muy padre pregunta gracias 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 Álvaro Virginia no sé si tienes tú también una pregunta aquí dentro y nada ahora sí podría ser un poco breve para tomar un par de preguntas y ya poder cerrar esto en unos diez minutitos por favor gracias sí sí claro muchas gracias para ser como concreta me gustaría que pudiéramos como conversar un poco sobre estos procesos de análisis del cine experimental específicamente en estos formatos tan particulares y a lo mismo sobre las lecturas posibles y las múltiples interpretaciones es decir para poder acercarnos no solamente a observar sino a estudiar este tipo de obras cinematográficas es necesario considerar justamente sus soportes sus formatos sus posibilidades materiales y conceptuales haciendo énfasis en la idea del cine experimental en sí y si el cine experimental en sí requiere de una construcción analítica como más como más similar a su propia esencia es decir que no sea tan esquemática que no sea como una teoría inequívoca por llamarlo de alguna manera o cómo podríamos acercarnos al cine experimental para estudiarlo conceptualmente y también metodológicamente es una es una gran pregunta Virginia estoy completamente de acuerdo contigo en que no puede analizarse igual una película comercial que una película experimental porque porque tienen propósitos completamente distintos hay grandes libros sobre análisis del sentido del cine no se piensa en The Key o Cassette y Bordwell que que no podrías aplicar aquí directamente tienes que ir pensando en otras cosas en este caso creo que tenemos que partir de la idea de que son obras abiertas e indeterminadas y que la interpretación pues muy pocas veces este puede ser una ¿no? es como interpretar un cuadro abstracto o sea quien tiene la única interpretación de la abstracción lo que puedes hacer es hacer un trabajo por una parte un trabajo contextual es un poco lo que he tratado de hacer ¿no? ¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿con quiénes? ¿en qué medios? ¿dónde circula? ¿con quiénes se vincula? ese es es un primer paso porque que después puede ayudar a la a la construcción de sentido luego por otra parte está la la consideración como tú misma sugieres de las posibilidades técnicas del formato ¿qué se puede hacer con ese formato? ¿qué no se puede hacer con ese formato? porque hay muchas cuestiones que están determinadas por el formato por el formato mismo ¿no? hacer una una edición de estas películas este en montaje convencional hubiera sido como amaestrar pulgas en el caso de es que el Super 8 es una banda de este tamaño entonces poner tres cuadros de una imagen y pegar para pegar con tres cuadros de otra imagen pues es una cosa que simple y sencillamente no se puede y muchas veces los procesos de edición y de montaje van implícitos en la misma toma de la cámara entonces saber todo este tipo de cuestiones creo que es importante y luego por otra parte este trabajo de inmersión con obras este que ayuden a clarificar preocupaciones estéticas en este caso el trabajo con los escritos de Teo a mí me parece me parece fundamental y no por pensar que las películas son una simple ilustración de sus preocupaciones es solamente para saber que las preocupaciones que se expresan de manera textual con palabras también se llegan a expresar con manera visual y estar abierto un poco a esta suerte de interpretaciones yo acá en esta plática aventuré un par de interpretaciones sobre las películas que pues la verdad es que no son últimas ni cerradas ni definitivas sino son un poco piezas de conversación ¿no? puntos de partida para empezar hablar de algo donde los puntos de vista de otros espectadores pueden llegar a aportar muchísimo gracias gracias Álvaro bueno para cerrarte voy a leer como siete preguntas entonces yo espero que puedas responderlas y además hacer un cierre pero bueno hay una que puedes leer aquí mismo en el chat porque es un poco larga pero la leo para quienes están en Facebook y YouTube dice hace poco y como mencionas las películas de Teo han adquirido un valor descomunal como bien merecen hasta llegar al nivel por así decirlo del trabajo de cineastas experimentales como Nathaniel Dorsky Robert Bevers Gregory Markopoulos entre otros todos ellos también homosexuales que en su cine han plasmado su identidad ¿crees que todo este colectivo encuentra en lo experimental una forma de proyectar su identidad intimidad su forma de expresar amor a su pareja etcétera frente a un mundo que como sabemos ha sido muy cerrado frente a estos temas te leo te leo otro par más y ya te supongo te puedes echar un maratón de contestaciones Álvaro bueno por aquí nos dice L.Jesús en YouTube en Twitter hay una cuenta de Amato Hernández que ha publicado muchos fragmentos de sus películas menos conocidas para que le echemos un ojo y él pregunta ¿qué es el cine del cuerpo y cómo es que se acerca Teo a él? también Felipe Murcia pregunta ¿podrías hablar un poco de los shoots o la obra B de Teo? y también Jacobo Martínez Álvaro me gustaría saber su opinión como doctor en historia y el arte sobre la película Nuestra Señora de París la arquitectura el mundo vidriera etcétera y en fin creo que vamos a tener que con este combo de preguntas darte la oportunidad de seguro responderlas a todas muy puntualmente y bueno también si quieres cerrar de alguna manera esta charla junta con estas preguntas ok voy a ver a ver si no no me olvido de alguna o dejo algo en el tintero uno sobre si este cine experimental forma parte de una forma de expresión gay pues no no lo sé de cierto como decía hace un momento lo que sí creo es que que Teo no pudo haber desarrollado la misma carrera artística que desarrolló en París como si se hubiera quedado en la ciudad de México y en ese en ese entorno de ese de ese mundo tan cerrado este que haya que su condición homosexual determinó su obra indudablemente ¿no? que era como el tema que les les refería con la cita sobre la homosexualidad y la referencia sobre cómo construye una serie de imágenes sobre sobre el deseo ahora que para ser experimental haya que ser homosexual pues no 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 sé este sí creo que su experimentación está muy vinculada hacia esa expresión de ese de ese mundo del deseo y de ese romper con esa con ese narcisismo del que les daba cuenta en en la cita en la que él construía esta esta idea ¿no? entonces pues no sé creo que es un punto de de partida como para hacer una una indagación y encontrar si en otros cineastas gays pudiera establecerse una una línea de de conexión la verdad la pregunta más honesta que podría decir es que es que no lo sé este ¿cuál otra vía Esteban? te preguntaban sobre la los shoot o la obra B de Nuestra Señora de París en términos sobre los descartes es que para te eran muy importantes los 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 descartes este y tenían un un gran valor este últimamente han sido revalorados estas fragmentos de película que todavía no llegan a formar parte de 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 algo y para él tenían un valor constitutivo esto es un tema todavía como para 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 trabajarse la otra es con el cine del cuerpo ¿no? en este último artículo que se acaba de publicar hace muy poco tiempo en la revista Artefacto Visual Miguel de Razo establece en la introducción bueno es una plática entre el especialista Federico Winhaus en el argentino Andrea Ancira y yo sobre Teo pero este Miguel de Razo construye en la introducción toda la relación que hay entre el grupo de Teo no solamente Teo sino todo su grupo con el el cine del cuerpo y la estética del cuerpo y es cierto ¿no? hay una preocupación por construir la corporalidad de una manera específica en estas películas que que hay que seguir con atención este en mis limitaciones de fuentes no he visto Nuestra Señora de París pero por lo que he leído puede vincularse un poco o sea no la he visto he leído sobre ella este entonces no puedo dar una opinión definitiva pero puede vincularse también con algo que sería que sería importante ¿no? la Teo estudió arquitectura habla mucho sobre sobre la arquitectura y el espacio que le interesan como problemas este como problemas estéticos que y bueno y por otra parte pues toda esta conexión con una preocupación una preocupación por lo sagrado y lo ritual que está presente en muchas de sus películas pues Álvaro increíble muchísimas gracias no sé si tú quieras cerrar con alguna cuestión algún asunto pues no yo creo que este lo que quería decir ya lo dije todo ya no me quedé más en el tentero y pues agradecerles agradecerles porque porque las preguntas han sido súper estimulantes como para abrir nuevas líneas de de trabajo en este cineasta que aunque ya la revolución empieza a hacerle justicia como 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 digo pues todavía hay cosas que escribir y cosas que que trabajar sobre él entonces gracias a ustedes por la oportunidad no muchísimas gracias Álvaro y de hecho nos preguntan también varias personas por tu contacto entonces este igual no sé si te parece bien nos pueden escribir al correo de la Bienal que está en la página de la Bienal FEMSA y por ahí se los podemos pasar si te parece agradecerte agradecerte muchísimo de veras esta increíble conferencia y bueno también decirles a todas y a todos que sigue todo el año el programa público de la decimocuarta Bienal FEMSA Inestimable Azar vamos a tener el 15 de octubre una conferencia de Rita Eder una investigadora emérita de la UNAM y una investigadora también muy importante para la historia del arte de México que va a hablar sobre Juan O'Gorman y en particular sobre el mural que está en la en la biblioteca Gertrudit Bocanegra de la historia de Michoacán en Pátzcuaro donde tuviéramos querido invitar Álvaro y donde hubiéramos querido verles a todas y a todos pero debido a esta pandemia pues lo hicimos en esta modalidad virtual pero bueno esta es la conferencia de Rita Eder el 15 de octubre el 17 de noviembre tenemos a Graciela Esperanza también una increíble crítica de arte e historiadora del arte argentina y en diciembre también tenemos a Rosy Guaroco quien hablará del movimiento artístico de Cherán de esta comunidad que se independizó del Estado Mexicano y que tiene además una tradición artística muy grande entonces bueno pues muchísimas gracias a todas y a todos les agradecemos mucho estar aquí también en estos momentos complicados queremos mandarles a todos de parte del equipo de la Bienal un abrazo solidario y bueno los esperamos por acá y Álvaro muchísimas gracias de verdad gracias a todos gracias Álvaro muchas gracias bueno gracias hasta pronto gracias Gracias.